Yadira, esos muñecos qué son, de qué tipo son, parecen que no son los muñecos cualquiera. ¿Me dejas uno? Es de Pablo y este calazón, es de cinco y medio de a uno. ¿En serio? Sí, es de mi cumpleaños, me los regalaron y son mis muñecos favoritos. Pues, me encantan. Yadira, los tres y media van a dar. Vamos a ver el programa de los reyes de la casa. Pues sí, mejor, porque vayamos que no lleguemos. ¡Vamos! Primavera Primavera, primavera, con tus nubes y tu sol, con las flores de colores que alegran el corazón. Rojo, verde, azul, morado y amarillo como el sol, y el canto del pajarito, que en la rama se posó. Que viva la primavera, con su canto de ilusión. Espero que te haya gustado. Un besito muy fuerte. ¡Muah! 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 Amén. 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 Welcome to the Isla Rose Dance Academy. My name is Isla Rose and I am the founder of the Isla Rose Dance Academy. Aquí, somos más que solo danza, somos un comunidad donde danzas pueden venir y conectar. Las personas de diferentes culturas y latas pueden aprender más sobre el otro y construir grandes amigas. La danza es la gran danza de danza en San Pedro. La gran danza de danza es de 112 m2, y la otra danza es de 72 m2. At our academy, we have salsa, bachata, breakdance, hip hop, jazz and contemporary, ballet, zumba, burlesque, acrobatics and gymnastics. Tenemos los mejores profesores de la Costa del Sol. Cada uno tiene más de 10 años de experiencia en su estilo. En la academia, hablamos inglés y español. Everyone is welcome to come to the academy. We have people from ages 2 to 102. I'm from Los Angeles, and I'm from Los Angeles. And I've danced with Rihanna and Black Eyed Peas and Shakira. And after doing that, I wanted to share my gift and my love of dance with the Costa del Sol. Let's go. 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 ¡Gracias! 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 Dios te salve María, manantial de dulzura, a tu pie noche y día te venimos a rezar. Dios te salve María, un rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virgina. Olé, 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 olé. Micorder Al rosillo yo quiero volver, a cantarle a la virgen con fe, con uno olé. Olé, 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 olé. ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, olé! Os dejo este correo por aquí, por donde lo podéis mandar, que nos encantaría aprendernos vuestras super recetas. Yo me despido y sigo cocinando, así que ¡adiós! Hola, soy Yoana de 6º A del Colegio CEIP San Pedro de Alcántara y voy a presentar mi experimento de electricidad estática. Lo que vamos a necesitar para el experimento es un globo inflado y azúcar. Yo tengo uno moreno, pero puede ser también blanco. Y vamos a echar el azúcar en una superficie, en un mantel o algo, un poquito. Y luego frotaremos el globo con nuestra propia camiseta o jersey o lo que sea. Y acercaremos el globo al azúcar y veremos lo que pasa. Como habéis visto, el globo se ha visto atraído por el azúcar. Aunque he de admitir que antes de grabar el vídeo se nos hizo muy complicado porque no se atraía el azúcar y no había ninguna manera. Pero encontramos un material que sí pudo atraerlo. Ah, y los materiales tienen que ser sintéticos. Entonces, esta acción se debe a que cuando frotamos el globo por nuestro jersey, por ejemplo, este material, se carga de energía negativa y el azúcar es energía positiva. Y los polos opuestos se atraen. Y ese ha sido mi experimento. Muchas gracias. 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 Gracias.